¡Yeees! ¡Nyaaa! Perdón, mamá. ¡Soy VTuber! Mira, mira, soy VTuber, mamá, mamá, perdón por esto. ¡Ejos de su pinche madre! ¡Hola! Eh, hoy día vamos a ver si nos encontramos a alguien que puede imitar voces así súper cool. ¡Déganse algún taquito o algo! ¡Porque esto va a estar chingón! ¡Ah, de lujo! ¡Verano! Estamos en un nuevo mundo, aquí en Berrechat, a ver si encontramos a alguien con quien podamos hablar, o quizá me manda la chingada, no lo sé. ¿Qué pedo, Fer? ¿Qué haces aquí? Viviendo la vida. Me gusta tu, tu espíritu, Ferb. ¿Qué tal si vamos a encontrar a Perri? De seguro lo encontramos, ¿qué te parece? Posiblemente. Tenemos aquí a, a un gordito. ¿Qué pedo gordito? ¿Cómo estás? ¿Has visto a Perri? Creo que lo vi jalándose un kilo de mota. ¡No! ¿Qué? Perri no puede hacer esas cosas. ¡No puede ser! ¡Lo encontramos! Pero, ¿no parece Perri? ¡Tiene un sombrero! ¡Es Perri! ¡No puede ser! ¡Es el original! ¡Pero Perri! ¿Por qué tienes ese sombrero? Te dije que vendía mota, te dije que vendía mota. ¿Será que él me estaba diciendo la verdad, Perri? Sí. Todos te dicen, oh, Mr. Fink. ¿Pero cómo estás tú, amigo? Gracias por preguntarme. Estoy muy bien, hermanito. Bakugo. ¿Puedes decirme vaca? ¿Qué? ¡Goku! Ponte la skin Harry. ¡Mira qué bonito! La skin del Misa, mira. Imagina que soy el Misa. ¿Qué se lo ve ese coche, su madre? ¡A tuve! ¡A tuve! ¡No! ¿Ok? Besarse entre amigos no es de puto. Refuerza la amistad. ¡Qué rico follas, Misa! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta madre! ¡Soy calamardo ahora! ¡WTF! ¡Estamos viviendo aquí! Comió de mi Scooby Galletas prohibidas. ¡Las Scooby Galletas prohibidas! ¿Quieres coca de Scooby Galletas? ¿Tienes Scooby Galletas tú o qué pedo? ¡Sí, tengo Scooby Galletas! ¡Están de las buenas! ¿Qué tengo que hacer para conseguirlas? ¡Tienes que agacharte! Ok, me agacho, me agacho, ok. ¿Dónde la consigo? ¡Ah, no puede ser! ¡Asquiaroso de mierda, no! ¡Pinche caricatura mala! ¡Patricio! Mi planeta me necesita. ¿Cómo que tu planeta te necesita? ¿De qué estás hablando? ¡A la verga! ¡Patricio! Tengo una noticia muy importante que compartir contigo. ¡Es un logro para mí! Es justo lo que necesitaba escuchar, ¿ok? Es que el chat me dice que acabamos de llegar a los 100.000 seguidores en Twitch. ¡100.000 seguidores! ¿Es más de dos? Es más de... 69. 69. ¡Yes! ¡Muchas gracias! Así que aplauso para el chat. ¡Muchas gracias! Les voy a tocar una rolita con mi clarinete. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Claro que sí! ¡Y a las tres! ¡Patricio! ¡Para ustedes! ¡No sé! ¡¿A dónde sale esta música? ¡Esa! ¡Esa voz! ¡Pero bueno! Yo estaba cantando, sí. ¡Muchos dirán que es Photoshop! ¡Pero no lo es! ¡Ok! ¡Eso no tuvo sentido! Vamos a bailar un cumbión bien loco. Voy a dejar la cámara para ti. La cámara es tuya. El público te quiere. ¿Me quieren? No sé si quieren algo más. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué es esa música, güey? No, nada. ¿Me viste sin los pantalones? Me gustaría, la verdad. ¡Pobre esponja! ¡Me quieren ver desnudo! ¡Gokú! ¡Gokú! Vamos a buscarlo, anda. ¡No puede ser! ¡Nos dejó plantados el Goku! ¡Maldita sea! Otra vez. Ya le dije que tiene que dejar un rato su farmacia. ¿Por qué siempre que estoy con un amigo quieren que me bese con él, güey? ¡Si lo podemos hacer todo el tiempo! Ven aquí. ¿Qué me están diciendo ahí en el chat? ¿Qué? ¡Peinate, napa! ¡Ah, bien graciosito el vato! Bien graciosito. Nada más porque la mañana me rapeé la pelona. ¿Cómo estás, Goku? ¿Qué pedo? No, hombre. Tu pelo está bien bonito el día de hoy. Ojalá yo. ¿Qué pasó con la farmacia? Lo cerraron por repartición de sustancias nocivas para el cuerpo. ¿Sustancias nocivas para el cuerpo? No, hombre. Eso suena bien farmacéutico. Por cierto, napa. Te acabaste todo el trampín. ¡Tú también, cabrón! ¿Vas a seguirle, verga? No, no. No, hombre. Ya no hay respeto, güey. Ya no me respeta la gente. No te despeines, güey. ¡A la verga, güey! Modelo de pantene. No, hombre. Ya se está pasando, eh. Ya se está pasando. Una más. Una más y me enojo, güey. Dos más. Y así lo... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Amber! Amber, ¿cómo estás? ¡Ay, qué bonita! Chicos, ella es Amber. Es mi novia. Así que, por favor, quiérala también. Si tú crees que no puedes tener novia, míralo a él. Es un osito. Buenas tetas. ¡Pekachu! ¿Qué hiciste? ¿Por qué te ves así tan mamado ahora? Mmm, bien, bien. ¿Puedes hacer un impactuero para la gente? Un pica-truco. Es lo que quiero ver. Un pica-truco. ¡Pekachu impactuero ahora! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Otra vez tú! ¡No, no! ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú! ¡Consigues tu trabajo, hijo de puta! Vaya, vaya, hijos de su puta madre. ¿Qué está pasando? Ahí son dos Mortys peleando. ¡No hay Morty más Morty! ¿Qué te vas a hacer, maldito? ¡Eres un maldito bastardo! ¡Eres un maldito bastardo! ¡Eres un maldito bastardo! ¡Voy a llamar a mi abuelo Rick! ¡Te va a patear, hermano! ¡Voy a llamar al mío! ¡No! ¿Sabes qué? ¡Te reto una meteada! ¡Una batalla de baile! ¡Si, si pierdes! ¡No, no, no! ¡Maldita sea Morty! ¡No, Rick! ¡No, Rick! ¡No, Rick! ¡No, Rick! ¡No, Rick! ¡No, Rick! ¡Muchas aventuras! ¡Muchas aventuras! ¡No hay Temporadas Morte! ¡Ay! No, no, no se que ... Acabamos de ver, ahi! ¡Posiedos! Chicos, ¿Cómo están? ¡No puede ser! ¿Eh? ¿Qué le pasó a tu , piaz? Estás muy cuadrado. Ahora soy, streamer. Soy youtuber. Ese es mi camarita. ¡Salúdala! ¿Qué tal? Si nos vamos a dar un chapuzón o algo así. ¡Caguabongaa! Aaaaah. No puede ser Me estaba ahogando, chicos Se me mojó la cámara, la verga ¡Se me mojó la cámara! ¡Te acabo de encontrar a otro homero! Baboso Tú eres un clon, ¿ok? Porque yo sí tengo ombligo Yo no tengo ni ombligo, ni tula ¿Cómo que no tienes tula? ¿Veo una ahí? ¿Qué puto cringe estoy, chicos? Perdón, no vuelvo a hacer esto nunca más No, la verdad es que sí Vamos a seguir dando cringe por aquí ¡Llevo más! ¡Ay, más! ¡No me maltrates, por favor! Esta vez sí Esto no puede salir en cámara ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 Es esto mi hermano, Mieko Mieko Oh, Mieko Solo puede ser Mieko Pero se le quiere mucho igualmente ¡Ay, no puede ser! Mieko Mieko Que le quiere mucho Es mi hermano Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Es que quería pedir consejos Es que mira, quiero imitar a más personajes Pero no sé cómo hacerlo Pues te conozco por tus videos Y pues ten por esta ilusión ¡Oye, oye, oye! Todas las personas Que quieran imitar más voces ¡Acompáñenme! Ven aquí tú también Hijos de la verga ¡Cámona! Primero de todo ¿Qué vos quieres aprender? Dime, Skoria ¿Quiero aprender la de Sasuke? ¡Ok! ¿Quieres aprender la de Levi? ¡Ok! Yo te voy a enseñar ¡Ven aquí! ¡Cámona que no! ¡Cámona! Para ser la voz de Levi Primero ¿Por qué vienes a buscar a Chai aquí? ¡Hijo de la verga! ¡Tiriendo todo el puto mapa! ¡A ver! ¡Dime! ¡Dime! ¡Vete de aquí, perro de mierda! Pincha gente Que se cruza Ahí en mis tutoriales Yo quiero grabar Algo tranquilo Y viene alguien Y dice ¿Dónde está Chai aquí? Para ser La voz de Levi Primero que todo Tienes que Hacer como que Estás bostezando ¿Ok? Así como ¡Para bosteza bien! Ok, ok Muy bien Vas muy bien Vas muy bien Ahora Tienes que Empezar a decir Como exhalando alguien Exhala Te está saliendo muy bien Te está saliendo muy bien Sí, sí, sí Muy bien, muy bien chicos Ok, ok ¿Qué ha hecho todos, Marga? Dominaron el arte del Oye, oye, oye ¿Quedamos en qué? Tenemos que Bostezar Muy bien, Gru Lo estás haciendo muy bien Perfecto, perfecto Dominado el bostezo Ahora Se está saliendo ¡Cállese, escorias! ¡Cállese! ¡Estoy hablando, verga! Oye, oye Ok, ahora sigue Decir Oye, oye, oye Exhalando aire Exhalando aire Oye, oye, oye La región de los Levi's ¡Cámona! ¡Cámona! ¡Cállese, verga! ¡Ya! Ahora el siguiente paso era Estoy hablando, verga El siguiente paso es Meterse Un palo por el culo Y decir ¡Kieni! ¡Cállese! 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 A ver, Gru Quiero escuchar de ti ¡Cállese! Muy bien, muy bien Le sale muy bien Y ahora Tienen que decir Lo siguiente ¡Ore no koka no nanis de nanokapakayarokunayaro! ¡Cámona! ¡Lositeboku daka kon nanitsura inokatoitsumomomoteta! ¡Cámona! 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 ¡Todos reprobados! ¡Todos reprobados! ¡Ya me valen verga! ¿Cómo no van a aprender algo tan fácil como decir ¡Ore no koka no nanis de nanokapakayarokunayaro! ¡Son unos inútiles! ¡Sexo! 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 ¡Niño! 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 ¿Cómo estás, Niño? ¡Niño! ¿Te gustaría aprender a hacer la voz tan leve para que ya de...? Ok, ok. Yo sé que ahora no puedes decir muchas cosas, ¿ok? Es más... ¡Niño! Este beso es para darte un poco de mi talento, a traspasártelo a través de mi saliva. Ven aquí. Tú no te preocupes, amigo. Tú tranquilo, yo nervioso. Te voy a enseñar a cómo hablar como yo, ¿ok? ¡Pero están hablando todos a la vez! ¿Por qué no se callan, verga? ¡Quédense muy calladitos! ¡Escolias! ¡Así es! ¡Así me gusta! ¡Como las perritas que son! ¡Bien obedientes! ¡Ok! ¡Niño! Para hablar como yo, primero tienes que bostezar. ¡Niño! Ok, así no es. A ver. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo estás haciendo muy bien. El siguiente paso para hablar como Levi es comenzar a exhalar ese aire como bostezando. Como... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estás a punto de alcanzar mi voz! ¡Estás feliz! ¡Estás excitado por este momento! ¡Niño! ¡Sí lo está! Después de que ya dominaste el arte del bostezar. Y el... Quiere decir también... ¡Kamona! ¡No puede ser! ¡Ya lo está logrando! Sus primeras palabras que no son... ¡Niño! ¡Ya no puedo creerlo! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Cada vez le sale mejor! Ok. Ahora después del Kamona, tienes que proceder a meterte un palo por el culo. Ok. Gritar... ¡Niño! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo ha logrado! ¡Muy bien! ¡Lo ha hecho muy bien! ¡Kamona! ¡Ahora es todo un leddy, ñeku! ¡Niño! A ver, ahora dile... ¡Kamona! ¡Kamote! ¡Kamona! ¡Kamonte! ¡Sí! ¡Le sale igualito al hijo de su puta madre! La verdad es que le sale como el ojete, pero no quiero decirle... ¡Ok! ¡Le hace muy bien! ¡Eres todo un leddy ahora! ¡Ahora vas a poder conquistar a las nenitas ojakus! ¡Yeku! ¡Así es! ¡Así es, mi ñeku! ¡Le sale como el ojete, pero no quiero herir sus sentimientos! ¡Yeku! ¡No me digas que escuchaste eso! ¡No me digas que escuchaste eso! ¡No, no, 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 no! ¡Te sale muy bien! ¡Te sale muy bien! ¡Increíble! ¡Épico momento del anime! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete algh 一 ett permet! ¡Y Gracias por ver el video.